¡Madre mía, qué bonitos cuadros tenéis aquí! ¡Uy, qué lindos cuadros! ¿Pero qué haces, Jota? Cuadritos censurados. Pues estoy mirando cómo está censurado. Me gusta cómo está censurado, sí. ¡Hola, holita, jugones! ¿Qué tal? Soy Milmerie y estamos de nuevo en Rust. Hoy vamos a jugar con Subil de Gamer y con Jota del canal, el gran videojuego. Va a ser una pequeña toma de contacto porque Jota hacía mucho tiempo que no jugaba a Rust. Y bueno, realmente no vamos a hacer nada salvo pasar el rato, echar unas risas y pasarlo bien. Espero que os guste, tengo mucho más contenido grabado y en los próximos días habrá más Rust en el canal. Así que os dejo con el video. Tienes que coger madera. Con la madera haces papel y con el papel te hace el plano. Donde pone abrir, ¿cómo abro las cosas? Es que no sé. Ah, sí, ya. Ah, vale, pero que pones aquí. Vale, ya entendí. Dale golpes con la piedra. Dale golpes con la piedra, sí. Cuidándole. Coge piedra. Hombre, he cogido más cosas que... Que otra vez. No me lo puedo creer. Ya ha llegado más lejos. Más lejos que la otra vez que estuve. Venga, Jota, confiamos en ti, hombre. Madre mía, ¿cómo avanza en el juego? Madre mía. Soy el masterfucker del juego. He cogido una calabaza, pero... Bueno, subí la cara de tener un problema técnico. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? Sí. Sí. Puego pasos. ¿Puedo coger piedra con piedra o no? ¿Cómo piedra con piedra, Jota? No. A ver, con la... Sí, sí. Tienes que coger piedra. Y coge también madera. Con eso te haces un hacha. Bueno, voy a poner la madera que me resulta fácil. No sé qué pasa, que estoy dando la piedra y no cojo nada. Porque no le está rastrando bien. Acércate y agáchate, que es más fácil. Coger piedras. Ah, que son piedras pequeñas. No, una piedra grande, Jota. Vale, vale. Ahí estoy dándole a la piedra. Aquí hay una casa, pero yo no quería... Ha ido atrás, he ido hacia atrás. Hay una especie de rastón. Escucho que le pegue a la piedra. Va mi sombra más rápido que yo cuando pico. Madre mía. Se supone que ha vuelto la radiación. Así que yo me la voy a jugar entrando en el ratón. A ver. Voy a por los árboles. Árbol, vas a caer. Ah, ahora madera. Ya veo. A ver si cogía piedra y no lo estaba viendo. Porque pone aquí madera al lado y no me había fijado. Dale al tabulador y ves lo que tienes en el inventario. Vale. Una calabaza. Una calabaza. Madera. Madera. Te han dado calabazas en rastro. Mena de metal. Ah, vale. Te voy a eso también. Qué bien. Maderita finita. Maderita. Estamos. A ver si me puedo hacer el arco. Arco, perfecto. Los árboles cuando se caen, por cierto. Y... Aquí. Un montón de flechas. Venga, voy a entrar en el ratón. A ver, de rapidez. Tío, pero recarga. ¿Por qué no recarga? El árbol. Piedra no cojo. Yo soy un manco de las piedras. ¿Por qué? Ahora no hay piedras. Mira que hay un barril. Voy a... Wow, un montón de barriles, tío. Voy a por los barriles antes del ratón. Yo quiero saber por qué no puedo coger piedras. Pero piedras no. Vale, según qué tronco se puede coger o no. Los que están tumbados veo que no. O por lo menos ahora... ¡Uy, un animal! Un ciervo. Un ciervo. Es un ciervo. Pero sigue con la piedra nada más. Oh, tiros, 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 tiros. ¡Wow! Casi le pego una... Pedraza. He perdido la piedra. He perdido la piedra. ¡Wow! Tengo traje antirradiación. ¡Toma! Del tirón voy al ratón. Del tirón, del tirón, del tirón. Dime vuestro secreto. Ya tengo hambre, pero ¿por qué tengo hambre ya? Ah, pues yo ni estoy comiendo. Ah. 76 me pone. ¿Eso qué es? 76% o no. 75. 75. Ah, perfecto. Y se ve todo el mapa. Y se ve todo el mapa, sí. ¿Se puede hacer zoom en el mapa? No. Antes se podía. Ahora no sé, la verdad. Vale. ¿Y en qué parte estás? Yo estoy en el rat town. Está por la parte de abajo. ¿Ves que hay una zona como poblada? Como marroncita. La parte de abajo. ¡Wow! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Pero el ratón traje antirradiación. Voy a ir para abajo, pero... Me estoy muriendo de hambre, tío. En serio. Mapa este. Claro. Voy a ir hacia donde creo que estás, porque no lo sé seguro. Mi personaje es muy espectacular. No tiene ni ropa ni nada de nada. Van pelotas por la vida. Vamos. Ha llegado la isla pelutuda. Uy, veo un faro. ¿No se ha llegado un faro? Sí, 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 sí. Bueno, faro no. Es como una especie de torre donde yo estoy. No llega a ser faro. Vale. Voy a ver si puedo craftear algo más. Como, por ejemplo, una lanza de madera. Muy bien. Tío, necesito cosas. Voy a comer una calabaza. ¿Pasa algo porque con mis personajes salgan pelotas picadas? Para subir el pelo o no. Hombre, yo le tengo puesto la censura. Pues me tocará poner censura. Sensual. Vale. Aquí hay una casa. Voy a salir de aquí porque si no muero. Espera un momentito. Que el traje antirradiación no te quita toda la radiación. Aquí hay una casa más mal hecha. ¿Me puedo colgar por arriba? Creo. Bueno, he intentado y no puedo. Si hago una escalera o algo, igual me cuelo. Igual no hay nada también. A ver. Bueno, pues me he metido en un tío que está durmiendo. ¿Sí? ¿Y le has quitado algo? Y le he quitado un plano. Muy bien. ¿Eh? Solo no tiene un plano. Era pobre. Era pobre. No tenía nada. No, un naked ahí. Animal Fat. Y una de estas de judías que me la voy a comer ya. Ah, pero está vacía, tío. En serio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta cuando los árboles desaparecen. Yo voy a entrar otra vez al rato. A ver. Si encuentro algo. Vamos, milme. Tío, mi vida, cómo va. Bueno, voy a intentar ir hasta allí donde estás. Sí, sí, pero... A ver si te veo. Porque yo no... El traje de antirradiación no vale para nada, ¿eh? No hay TP o qué. Probadlo, no sé. Probadlo. Ah, hay píldora antirradiación. ¿Y eso aquí no se coge o sí? Hay unas que sí se pueden coger. ¿Esto se puede abrir? No, eso no tiene vida. Bueno, malo, ahora estoy mojado. Estás húmedo, gota. Y tengo frío, pone. Menos un grado, cero grado. Un grado, cero. Creo que voy a bordear. Ponte el chaquetón. Sí, ahí. Sí, sí, tengo uno que es de piel de cabra. Me lo tengo aquí. Ahí sí me seco. Ahí. ¿Y esto? Take pills. Tío, me voy, 24 de vida. Buah, 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 buah. A ver si puedo entrar. Me voy. Voy a morir del tirón. ¿Pero no tienes comida? No, no, no. Pero es por la radiación. No, porque estoy deshidratada. Espérate, bebe, bebe, bebe. Tío, no, no tengo agua. ¡Ah, muerta! Tengo un combo. Muerta, bebe, agua. No, tenía agua. Pero nada, respawn. A ver si tu vida por comer. Tenía un montón de cosas. Bueno, pues ya está. A buscar más cosas. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer otra vez el saco. Vale. Tú estás en la isla de abajo. Como un islote o algo así. ¿O no? Espérate que necesito papel otra vez para hacerme el plano. Y te digo dónde estoy. A ver. ¿Dónde estoy? Pero a ver si esto tiene coordenadas. Mira, yo estoy en... X658, Z menos 98. X658. 661, menos 99. Hola, Subi. No te puedo mirar. No te puedo mirar. No puedes mirar. ¿Por qué? Porque no te tengo censurado, los miembros. ¿No tienes los miembros censurados? No, no. ¡Ay, qué guarrillo! ¿Cómo se censura en YouTube? Mira, no me ha respondido. Mándamelo a mí, anda, que está buscando la censura. TPR, TPR, espacio, milmerie. TPR. Ah, vale. TPR. No, ya, ya. Ah, no, no. Vale. Vamos a ver. 15 segundos tienes. Ya vienes para acá. 15 segundos. Ya está repuesto a censura. Y eso, ¿y eso cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿Ah, sí? Options. Y pone... Tensor nudity. Dejadme dormir. ¡Coñi! Estáis en pelota picada. Hola. Oh, una chica guapa, oye. No me censuréis, ¿eh? A ver, ¿opciones qué? Opciones. Gráficos, no. Ah, censores nudistas, no sé qué. Vale, sí. Perfecto. Te censuramos. El heteropatriarcado te oprime. Madre mía, qué bonitos cuadros tenéis aquí. Uy, qué lindos cuadros. ¿Pero qué haces, Jota? Cuadritos censurados. Pues estoy mirando cómo está censurado. Me gusta cómo está censurado, sí. Vamos a buscar un sitio para hacer la casa, anda. ¿Te gusta la censura? Vamos. Sí, sí, me encanta, vamos. ¿Esto qué? ¿La ley mordaza de Raz? Sí, básicamente. A ver. A ver qué sitios mola para hacer la casa. Allí veo una casa. Han hecho una casa. Sí, pero ahora mismo somos unos muertos de hambre aquí. No podemos matar a nadie ni nada. Fin, fin. Estoy mirando una cosa. Tengo una cámara de seguridad. Aquí tenéis agua. Muy bien. Ahí hay agua. Cógela, cógela. Ocupado. Uy. Ahora. Guau, petróleo. Qué bien. Me encanta el petróleo. J, tengo un regalo para ti. ¿Te pido la piedra? Una piedra. Ven, ven, que tengo un regalito. Mira. Te echo un top. Voy, voy. Y una faldita. ¿En serio? Para que vaya mona. Para que vaya mona. Así voy a ligar mucho. Voy a ver. ¿Y dónde se mira eso? La has cogido. Creo que sí. La he cogido. A ver. Pues no me sale. No entiendo. Ah, sí, sí. Ya lo veo. Sí, ya lo ves. Ya lo veo. Sin que. ¿Cómo se coloca? Te das al tabulador. Se pones al inventario. Y lo arrastras a los huecos de debajo de tu personaje. Ah, amigo. Aún así sigo censurado. Sí, bueno, pero... ¿Me puedo ver en terceras personas con algún botón? Con algún regalo. Creo que no. ¡Qué sexy! Es de cuadritos de escospeses. Gracias, gracias. Gracias. He ido al corte mamute. Al corte mamute. Me encanta el corte mamute. Subir, ¿qué haces? ¿Vienes o qué? Con diğολa. 8 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Y 2 2 4 Gracias.